Hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de canal este va a ser el team fight tactic o el tft En esto casi fumamos Uh la virgen este no esta mal Pero simplemente por el equilibrio No se que le pasara no deberia obligar a nadie en que se quede en esa zona Pero igual lo bueno de esto es que hay como digo un poquito de equilibrio que esta casi dos Bueno me gustaría irme con el elder banda para que tenga mas equilibrio Porque esta como uno dos y asi banda Y si quedo que crazy A ver esto va a estar muy roto en caso que deformemos no se Item perfecto o sea algo radiante Es que estoy pensando anda Es que Como se lo explico anda Yo creo que les puedo decir una ocasión y cosas medio crazy Con lo que tengo pensado mas o menos hacer en esta partida También va a depender de lo que me quiera dar el juego banda Porque la No me acuerdo si fue la partida pasada que jugamos con puros Guantes de ladrón Que estuvo muy crazy sinceramente Esa partida Estuvo demasiado raro y si escucha mi voz medio rara Es que me acabo de levantar y ya saben como la foto es cuando te levanta banda Un poquito opaca Tenemos hechiceros Noxus No tenemos casi nada de sinergias En cuanto a todo lo que tenemos banda No hay nada de sinergia Tenemos retadores Me había olvidado con Samira También tenemos que dejar retadores Churima se puede jugar Es que lo que es Churima banda Vale mucho la pena jugárselo Que esta fuerte la compo con Churima Jonias lo descarto Hay mucha gente jugando a Jonias Pero lo que es Churima banda Lo veo como una banda muy fuerte en este set Noxus ya esta mas fuerte por el tema de Mordekaiser Pero pues que les digo de la verdad con estas compos Que les digo Muchas aguas turbias También puedo agregar bastión De momento voy a agregar a Y la voy para línea frontal Voy a comprar todo y luego lo vendo Hechiceros no tenemos compo Hagamos cuentas A ver si puedo vender todo el cablero Y me da la suficiente economía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No me daría No se que me den dinero Pero si no me llegan a dar dinero Anda no se va a poder hacer como la banda de economía Por favor un money que te sobre No manda no le sobra dinero Aunque vendamos todo el tablero No nos va a dar como la banda casi nada De momento quedamos con retadores Vamos a ver las compas enemigas Voy a descartar Jonias Hechiceros también Así que puede ser Noxus Otras cosas Esto me gusta Anda pero vamos a llevar una caja de Pandora Para sembrar el caos También nos dieron los Ixtales Envocadores no creo jugar De momento lo voy a dejar así Como retadores De momento Si nos dieron Churima Voy por Churimas Pero está complicado Como les digo Está difícil Bastión, Hechiceros Es que en Churimas Si ocupamos un sitio Muy importantes Para jugarnos Como le dieron Churimas Si no nos dan buenos sitios No podemos casi jugarnos Churimitas Y es lo complicado Como les digo Vean ni modo De momento le voy a dejar esto Ahí la voy banda Voy a intentar algo muy crazy Que les recomiendo Que mejor ni lo intenten Pero yo como le voy a mandar Para sacarme una miniatura O algo que venda Que venda Disculpenme Algo que quiera ver la gente Voy a tener que jugarme Esta compo muy rara Muy rara Muy crazy Una vez que la había mandado Zanaka con cara de XD Ya me quitaron Churimas Tendrá que ser Noxus O retadores Pero después como le voy a mandar Que vayan la compo Zanaka con cara de DX Banda ni quiera XD Banda cara de DX Porque si va a ser una compo Banda muy crazy Muy caótica Como les digo A ver Y él le aguanta como puede Pero no va a ser milagros Contra esta compo enemiga Banda Fue una buena derrota Todas eran fichas A una nivel Así como le van a aceptar Esta derrota El enemigo lo jugó muy bien Mientras más a la economía Ya que estamos Y aquí como le voy a buscar Noxus O buscar Retadores A ver Esto no me viene mal Banda Churimas Churimas No creo Matones Tampoco creo Banda Los señoritos Ixtales Nistamales Tampoco creo Banda Que lo vayamos a jugar Vacío Vencedores Churimas Y el que está Jugando hechiceros Que le pasó Banda Es un mito Es una leyenda Yo vi a alguien Banda Que está jugando hechiceros No sé Que le habrá pasado Si de pleno dijo No pues Nae el perro No se juegan hechiceros Hoy Mañana si No sé Que le habrá pasado No lo que está Jugando hechiceros Creo que a lo mejor Era él Banda Cambio hechiceros A Churimas Pues cada quien Banda Luego lo peor Es que hay otra persona Jugando retadores Y es justo El Banda Que complicado No creo que me le van a Que le ganemos Pero algo creo Que podremos hacer No creo que igual Mucho no podemos llegar A ser Banda Contra estos enemigos No se preocupe Banda Estamos en escalado Lo ideal sería Meter Banda Como les digo Noxus Es que Noxus Se puede Porque no Nox Si podemos aprovechar eso Aunque creo que No me acuerdo En que partida fue Pero ya nos habíamos jugado Noxus Anteriormente Banda Antes Podemos hacer Noxus Con Churimas Para complementar La compo Hablando de Churimas Banda Y casi agrego Más retadores No me digas Que si quieren Que me juegue Retadores De plano De momento Va a ser Un valor Del titán No debería No debería Hacer esto Banda Pero Un poquito No viene mal Banda Un poquito No va Banda Un poquito Just a little bit Banda Sigamos viendo Compos enemigas Sinceramente Como le digo No me voy a jugar Retadores Esto está De mientras Banda De momento Para que me haga Un mini acarreo El tiene una ficha De mayor nivel Banda A ver igual yo también Así que deberíamos Poder ganarle Banda Aparte tenemos A Nafiri Que se la farmean Le van a dar las armas A otra fichita Anda que va a hacer Que pegue Más rico y sabroso Lo cual no nos viene Como le voy a dar Nada mal Y Reignito Ahí si anda Pegando como puede Ya lo que hace Anda en la armadura Es que le va a ir dando Más daño Anda a D Lo cual no está Nada mal Después cuando consigue Los stacks Simplemente le va a dar Armadura y protección Lo cual como le voy a dar No está nada mal Anda nos viene Incluso hasta perfecto Ya sigamos Mientras No puedo utilizar Esto fue mi error Necesito buscar Noxus Y ahora Miss Fortune No se lo quiera Pero yo me lo llevo Pero en Noxus No hay casi nada A menos tenemos Casi aguas turbias Con esta señorita Si conseguimos A Wario Banda Ya medio pegamos Podemos agregar Cuatro retadores Y ya esto En Wario Banda Si va a ser algo Muy crazy Pero más a mí Se me ocurre A jugar estas cosas Muy troll La verdad Es que literalmente No se les recomiendo Que lo jueguen Para nada Para nada Ni se jueguen esto Eso es casi Puro trolling Banda Puro trolear Pero pues ¿Qué les digo Banda? ¿Qué les digo? Vamos a dejar esto En La señorita Miss Fortune Y hay que seguir Con paciencia Lo que es Noxus No me lo quieren soltar La verdad Noxus No me lo están soltando Ya luego habrá que conseguir Banda Noxus Una vez que me lo suelten De momento Vamos a dejar esto así Luego que si me va a doler Banda Va a ser no darle Bueno si te mandan Mordekaiser En el caso Que juguemos Noxus Es que toda Apunta a que juguemos Retadores Banda No solamente Tengo ganas de jugarme Retadores Pero Si el juego Quiere que me juegue Retadores Banda Pues yo que hago Banda Yo mucho no puedo Llegar a ser Banda Si quieren que me le Banda Que el juego Quiere que me juegue Retadores Yo que hago Banda La verdad What I cannot do Vamos Una ulti Regneton Perfecto Ya con esto Vamos a poder Tanquear Rico y sabroso Es que Igual valor Del titán Banda No sé Que es un Ítem Perfecto Pero igual No viene Tan mal Banda Viene Ok Ellos Igual Banda No me dejes Que se la rifa Simplemente Samira Que absurdo La verdad Ni que ahora Le dimos Sí Se la rifó Ella sola Y ahora Si tenemos Noxus De momento Voy a dejar Churimas Aunque Noxus Como le digo Banda No está mal Pero tendríamos Que tener un poquito Más de Noxus Para que la compu Funcione Porque como le Banda De momento Me deja Retadores Es que Si me dan Un aumento Anda Que hace Que esto Esta que Más Más armadura Me lo llevo Banda Y me juego Lo único Que me va a doler Va a ser No tener robo De vida Además de eso Pues no pasa nada Anda Todo bien Todo nice Sigamos Vamos a ver Compos enemigas Matones Colosos vencedores Bastión Matón Pasío Bastión Colosos Vencedores Hechiceros Hay muchos Colosos Y bastión Y todas esas Vainas Banda No sé Para que estarán Repitiendo Muchas Compos Banda Pero pues yo Que les digo Y que puedo Llegar a hacer Banda Mucho No puedo Vamos Regnanton Perfecto Banda Nice Ulti Mi Regnanton Perfecto Y Banda Esa Nequito Esa ulti Si no Reinicio El window Banda Regnanton Se cura Como puede No está nada mal No me voy a Banda Que estar la compo Prohibido Banda De Regnanton Darle esto Lo igual Es que va a tener Un poquito Más de curaciones Para que va a escalar Más en AP Banda Ya que esto Le da Un poquito De AP No mucho Banda Pero si le da Una buena Cantidad De AP Voy a subir De nivel De momento Voy a agregar A Casopedia Creo que me vendría Mejor Pero agreguemos A Casio También puedo agregar A Catarina Podemos mejor Agregar a Casio Banda Aparte Agregamos Más Churimas Tenemos Una compo Muy crazy La verdad Banda Demasiado Crazy Y no sé Que le habrá Paso A la persona Que quería Jugar Churimas No sé Si se terminó Arrepintiendo O que Banda Para quien no Está jugando Esa Churimita Banda No era real Era fake Banda Puro Banda Lo de jugar Churimas Perfecto Nos formemos Doble Pimpucho Casi a la vez Banda Como le digo Perfecto Vamos a vender Todo esto Para hacer economía Pues nada mal Banda No son ítems Perfectos Pero como le vendan Nada mal Novato Que banda Con ese diálogo Lo bueno Esto que tenemos El limpiador Magnético Podemos ya Después en un futuro Pasar los ítems De Regninton A otra ficha Y ya es posible Jugarse Churimas Porque la persona Que estaba jugando Churimas No sé Qué le pasó Banda Se le dio Pánico Le dio Ansiedad O de plano No le gustaron Los churimitas Y los dejó De lado Porque ya no hay Nadie jugando Ese Churimas Si puedo Aprender eso A mi favor Banda Es que puede ser Churimas O Noxus Va a depender Plenamente De lo que me quiera Dar el juego Banda Si me juego Churimas O Noxus Vamos a ver Banda ¿Por qué pinquieron A esta persona? ¿Quién sabe? Igual Ni le di importancia Que creí Se no la ama ¿Verdad? Vamos a Fear Usted nomás Curese lo que pueda No pido que se cure Demasiado Porque aunque se cure Algo Ya está bien Este regnito No va a aguantar Banda Es mucho el daño Que tiene el equipo Enemigo Banda Y aparte Nos falta sacar Fichas a más nivel No se preocupen De todos Estamos estables Estamos con 76 de vida Casi en la fase 3 No vamos tan mal Hemos ganado Y perdido otras rondas Por eso le digo Banda Que no vamos Ni tan bien Ni tan mal Y se lo intenta Seguir con paciencia Este puede venir Bien para retadores Podría jugármelo Si veo que no hay Ni jugando retadores Hay que verificar Que no hayan Ni jugando retadores Ni colosos No mando Mejor no Porque creo que me van A quitar a Warwick Mejor me llevaré Sanda Que me da un ítem Voy a dejárselo Esto A Rennington De momento Vamos a casi Prepararnos Para subir de nivel Yo creo que Somos de nivel Agregamos Noxus Pero como le van Hay que dejar Esto con paciencia Este ítem Me gusta Para Mordekaiser Porque quiero buscar Banda Al menos Todo este ítem Para dárselo A una ficha De Noxus Línea frontal Por ejemplo Swain Podría venir bien Darius También Si Oni Se diga Banda Como le digo Dejárselo A una ficha Que sea línea frontal Y tremenda derretida Me pegaron Miren como le van Una tremenda derretida Como si fuera Mantequilla Banda Si me derritieron Lo bueno es que Acabamos con varias Fichas enemigas Banda No con todas Pero si con una Que otra Al día que le van Nada mal Lo que me vendría Perfecto Sería agregar Retadores En caso En caso de que no se Pueden agregar Retadores Banda Pues Agregamos Noxus Como le digo Retadores Vendría Perfecto Para tener Al menos La sin eje Cuatro Retadores No hay Retadores Banda Puedo agregar A la Catarina De momento Agregamos Noxus Dejamos Valor del Titán Nuestro Regninton Ahí la lleva Banda Con mucho Valor del Titán Lo cual No está Nada mal Simplemente Seguro así Con paciencia Vamos a ver Otro item Hall De banda Nafiri Ya que no voy A jugarme Retadores Retadores Simplemente Esta banda De mientras En lo que Consigo Algo Bueno Lo bueno De todo esto Es que El equipo Enemigo Me va a Limpiar La tienda En cuanto Algunos Fiches Que no Me gusten No me Sigan Para la Compo Es de las Pocas Buenas Que puede Destacar Banda Del equipo Enemigo Que me Hace Una Limpieza De Que no Me gusten No se que Ahora Pasó Banda Que me Farmearon A A A Reignenton Banda Yo no Supé Ni que Pasó Lo único Que mi Banda Es que Reignenton Desapareció Banda Me lo Borraron De la Compo Y fue Un simple Mal Sácar Banda Que Crazy Ya Va Y Desune Ne Necesito Agregar Banda Más Churimas El nivel 7 Me voy a Decidir Si me Juego Churimas O Me Juego Noxus Noxus Y Churima No son malas Compos Como le digo Anda A ese nivel Me voy a Decidir Que jugarme Artilleros Hechiceros Pero va a Depender Plenamente De lo que Me Encuentre Aquí No hay Nada Bueno Simplemente Hay que Buscar Item Me voy a Llevar A la P Me voy a A Katarina Pero como le Digo Anda Ya dependiendo De lo que Me dé El juego Es que Igual Ya convendría Más Noxus Tenemos Katarina Al 2 Igual Regneton Ahí La lleva Esto Igual Debería Venderlo Y agregar A lo mejor Más Noxus Quito Retradores Y agrego Noxus Podría Ser Banda Pero Necesito Como le digo Ya tener El nivel 7 Para empezar A hacer Eso A partir De los Loverngos Ya podemos Buscar Algo Que nos Tira Banda Para la Compo Pero Es complicado Vamos Vamos a hacer Una vez Banda La Ginzo Se la puede Dejar A Nafiri De Momento Cuánto Año Tiene Tan siquiera Nafiri Pega Algo Aunque No Tanto Es que Le iban Dejarle Esto A Nafiri No Estaría Tan Mal Banda Estaría Ok Banda Estaría Ok Esto Se la puede Dejar Más A Katarina Pero Igual Banda No Quiero Despreciar A Katarina Pero Pues Que Les Digo Banda Que Les Digo La Verdad Está Complicado Es que Banda Triple Valor Del Titán Si Está Muy Crazy Banda En Esta Compo Vamos A ver Si Podemos Ganarle A este Oponente A este Enemigo Esperemos Que Si Banda No Creo Pero Soñar No Cuesta Nada Soñar It's Free Igual Este Warwick Banda Estaba Fuertísimo El Banda Del Warwick Vamos Katarina Y Banda Le faltó Ultir Esta Katarina Si Katarina Hice Volté Banda Nos La Rifamos Ese CSA De Warwick Fue Clave Para El Banda El Tiene La Compo Del Warwick Igual No Hay que Preocuparse Una Ronda Más Banda Ya Podemos Tomarlo Con Un Poquito Más De Calma Y Vendría Perfecto Banda Agregar Al menos Aunque Sea Cuatro Churimas De Momento Ya Con Talilla O No Se Banda Gracias Juego Por Escuchar Mis Plegarias Podemos Lejor Quitar A Irelia Agregamos Al menos Cuatro Churimas Para Que Todos Tengan El Ascenso Y Vamos Prepararnos Para Subir De Nivel Tengo Un Banto Del Ocaso Pero No Me Con Me Buscar Un Tercer Item AP Banda Por Mule Banda Ya Churimas Se puede Llegar A Jugar Para Que No Ni Cuando Se De Churimas Si Puedo Aprovechar Eso A Mi Favor Ya Menos Tenemos Item 2 3 Banda Para Sir Pero Pues Que Les Digo La Mere Verdad Que Les Digo Quien Sabe Por Que La Gente Le gusta Andar Pingueando El Quien Sabe Que Banda Los Están Jugar Con No Me Quiero Soltar Un Solo War Warr Para Que Todos Están Jugando Banda Milagros Y Lo Bueno Es Que Me Da Buscar Cosas Y Puedo Permitir Una Derrota Más Es Que A partir De La Ronda De Lo Besos Ya Podemos Empezar A Rolear Y Buscarnos Cosas Para Nuestra Compo Banda Ya A partir De Buscar Cositas Ya Sea Un Asus Un Mordekaiser Ya Se Pueden Buscar Cosas Ya Lo Siente Que Voy Vender Banda Va a ser A lo mejor Una Ficha Que No Aparte Mucho La Compo Caterina No Me Gostaría Venderla Agreguemos Anasus De Momento Dejemos Esto Así Banda Tenemos Otro Noxus Banda Esto No Estaría Mal Banda Para Asir Pero Mejor Quiero Dejarle Otro Si Ten Banda Pero No Está Mal Es Que Igual Estamos Jugando De una Forma Muy Rara Igual Es Normal Si Nos Llegan A Ganar Va A Culer El Canjel Perfecto No Me De Llevármelo Voy a Subir Esto Voy a Dejar Esto Por Aquí Banda Tiene Falta De Churimas O Que Nomás Nos Falta Simplemente A Sir Vamos A Vender Esto Vámonos Por Churimas Vamos A Pasarle A Manda De Los Churimas A Sir Vamos A Pasarle Todo Esto A Nasus Es Muy Tron Manda Jugarse Nasus Así Pero Pues Que Les Digo La Manda Que Les Digo Haga Cosas De Nasus Que Lo Absurdo Lo Ideal Sería Que Tuviera Robo De Vida Manda Nasus Con Robo De Vida Nos Vendría Perfecto Pero Sin Manda Está Muy Complicado Y Ni Modo Igual Asir Banda Sigue Pegando Es Que Cuando Conseguimos Asir Banda Tenemos Un Mini Power Spy Banda No Es Muy Grande Pero Como Es Un Mini Power Spy Que Nos viene Perfecto Banda Para El Aguante Ahora Ahora Buscar Buscar Banda Un Aumento Que Nos De Curaciones Sería La Clave O Buscar Un Item Radiante Que Nos De Curaciones Es Lo Que Necesitamos Aspirar Banda Y Buscar En Esta Partida Esto No Pod Venir Bien Banda Que Necesitamos Con Curaciones No Gracias Necesitamos Con Curaciones Vamos Dejarle Esto A Banda Que Necesitamos Con Curaciones De 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 A De 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 Empezamos A Buscar La Banda De Churimita Banda De Churimas Nos Dejaron Open Churimas Banda Yo Que Les Digo Anda Además De Agresivo Con El De Arriba Para Que De 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 Vamos A Buscar Banda Cosas Para La Compu Ser No Está Mal Pero De 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 Es que igual, banda, todo esto es, como le digo, es muy troll No es tanto como para ganar, banda, simplemente estamos trolleando Para hacerles, no sé, algo divertido, banda Porque, como le digo, hay veces que jugamos De la forma convencional Y a lo mejor mucha gente, banda, no le entretenerá, banda Cuando jugamos de forma convencional Esto no está mal, banda, si me lo regalan, pues Yo qué hago, la verdad, banda, yo qué hago XD, banda, con esos diálogos Tremendo pronóstico, nos están diciendo el juego Puedo hacer un roll más Lo único que no me están soltando, anda, es Ah, sí, hermana Lo único que no me están soltando, a Sirir Que ni modo Lo bueno que tenemos Nasus al 2, va a tener un poquito Más de escalado y más daño Y eso va a ser algo muy crazy, anda, y muy caótico Pero, pues, qué les digo, como le digo, la verdad, anda, yo qué les puedo llegar a decir Vamos, Nasus, farmeate una ficha Para que ganes vida, muy bien, Minasus Ahí usted nada más, cúrese, Minasus, cúrese No espero que se cure demasiado, con que se cure algo Yo soy feliz, Minasus, perfecto Es que una vez que consigues a Sirir, banda, tienes un tremendo power spy Aunque de momento Nasus es el que me está carriendo Pero cuando así, banda, ganas un tremendo power spy, banda, que no es normal Aunque hay que tener en cuenta que de momento el carry es Nasus Hay que ver, banda, si nos sacamos Nasus o hacer 3 estrellas Si veo que no me quieren dar nada, podemos a lo mejor buscar 4 Colossus y 6 Shurimas Atrox, perfecto Vamos por Atrox Atrox yo creo que más perfecto no nos puede llegar a ir, banda Si me lo dejan, no, banda, lo peor que vamos a salir de nada para después Pero si me lo dejan, no, pero manda a Atrox Yo aprovecho, banda Yo agradecido con el de arriba Nunca me van a dejar open a Atrox, banda Vamos a llevar entonces al AP, aunque sea Por eso, banda, tenemos ahora si va a Cueblo de la Arcana Que se la vamos a dejar, banda, a Sir Para que conforme vaya Pasando el combate Vaya ganando más escalado AP, banda De todo modo, esto va a estar muy absurdo Por lo de su pasiva, la parte de la activa Vamos a dejarle esto en Asir, banda De momento, Báculo del Arcángel No sé cómo será la mejora Pero mejor voy a ir por Asir, banda Me voy a ir a la Segura Le voy a dejar mejor la Ginz, banda En Asir Y Jesús ni te confío Si ayer no me interesa, banda, tenerla Hagamos esto Voy a dejar esto así, banda, de momento Y a ver qué tal, banda, nos da con el ítem radiante Puede de verdad hacerlo a Nasus Pero mejor decidí dejarlo así Para que al menos Asir, banda, vaya ganando más velocidad de ataque Ya que creo que esto nos da más velocidad de ataque Creo que el ítem normal, banda, nos daba 6 Y creo que esto ahora nos da 8, banda Lo bueno es que Asir va a empezar a pegar más rico y sabroso Con todo el destaqueado, banda, de velocidad de ataque que tiene Esto no está mal, banda, para dárselo a Atrox Nomás con el ítem, banda, nos falta buscar a Atrox Sí, está, banda, Atrox el Atormentador Buscamos a Asir dos estrellas Luego ya podemos irnos a nivel 8, banda, en buscar de Atrox O podemos irnos a nivel 8, banda Y a partir de ahí empezamos a buscar a Asir Porque como le digo, ahorita no me están soltando casi ninguna ficha Me sueltan Churimas, pero Lo que son buenas fichas, no me las quieren soltar Filo de Infinito no está mal, banda, para Atrox Vamos a dejárselo para que tenga más daño Y sigamos mientras con paciencia Vamos a subir a Nafiri No sé por qué estar abajo, banda, creo que es mi error de posicionamiento También a ver cómo está posicionado el equipo enemigo, banda Que hay que posicionarnos de forma correcta Si es que no queremos perder la partida Llegó una partida a pasarla, perdimos porque nos posicionamos De forma muy errónea Estuvo muy crazy, banda, pero yo que les digo Igual ya tengo título, banda Nasus con triple valor del titán Compo absurda o daño absurdo, banda Algo sí me puedo inventar Por eso casi no me están soltando, banda ¿Cómo se llama? Regnanton Porque esta persona, hijo del Freyr Él mismo decidió quedárselos para él solito, banda Es que tiene demasiados De estos Matones, banda Que desquiciado, banda Que me quité muchos matones Llegamos con paciencia Se me ocurrió algo, banda Podría haber llevado a lo mejor báculo o algo Para darle a lo mejor a mi vampirismo, banda A Nasus Porque a lo mejor a Nasus no está dando tanto a mi vampirismo Y vieron lo que pegó a Sir, banda Eso que ni es dos estrellas No me lo quiero imaginar cuando le tengamos dos estrellas a Sir, banda De momento subimos a nivel 8 Para buscar a Aatrox Si veo que no me quiere dar casi nada del juego, banda Subimos más nivel, banda Y arrasar el de arriba Yo creo que aquí subir a nivel 8, banda Y buscar a Aatrox lo más rápido posible Porque este sí me puede dar problemas Por la línea frontal que tiene Él no tanto Por las otras fichas, banda Sí me pueden dar problemas Lo importante es que podemos buscar a Cazante Quitamos a Talia y agregamos a lo mejor Cazante Para línea frontal, banda Quitamos Talia y agregamos Cazante Luego agregamos a Aatrox Y ya poca cosa como les digo, banda Alito of Sting, banda No sé qué más ítem, banda Darle a Aatrox, banda Podemos darle más crítico Más curaciones Pero ya ni modo ¿Cuánto es lo que no me convence? Una Guinsoo no está mal Vamos a dejarle esto de momento Puedo agregar de momento a Gunplan Lo que vamos consiguiendo No da más fichas Huracán del Runeron Tampoco estaría mal, banda En Aatrox Pero cañón de fuego rápido No me convence Chispa Iónica Ya luego buscaré, banda Buenos ítems De momento voy a dejar esto así No va a ser la mejor línea frontal, banda Pero creo que al menos Algo podríamos hacer, banda Con el Con este Papu, banda Aunque está complicado Hacer algo Igual no se preocupe, banda Es normal perder esto Nos falta buscar, banda A Cazante Y a Nos falta buscar a Cazante También nos falta buscar a A Aatrox Cazante y Aatrox, banda Ya lo medio logramos No digo que ya ganamos, banda Pero lo vamos a medio lograr Gracias, juego Bueno, casi el 2 no está mal Naso no está mal Puedo agregar a Velvet Y aparte Velvet sería casi como línea frontal Vamos a dejarla por aquí, banda Vamos a darle esto a Velvet Le dejamos esto Poderle Verdugo de Gigante, banda Y ya fue Haría con esto, diríamos Medio lograrlo Digo medio Que tampoco es que lo logremos tanto, banda Pero cumple, banda Algo podremos medio hacer Lo aparte es hacer 2 estrellas, banda Algo lograremos Lo aparte Velvetcito, banda También hace de las suyas Es que mire, banda 2000 de daño Velvet Y no tenemos tantas estrellas, banda La Virgen Lo ideal sería que me iban a meter a Aatrox Pero si no me dan Aatrox, banda Está complicado Puedo quitarme, banda A lo mejor Natylus Y agrego a Aatrox En caso que me lo den Pues esto no está mal A la verdad, banda Tremenda falsa Se avienta en la Firi, banda Voy a dejar esto así Quiero tener un Un item Holder Se lo dejara Unito Incasopedia Para buscar Como se llama Doble Doble guante Y se lo damos Banda A Cazante Eso se va a dejar Banda Aatrox Pero doble guante Le podemos dejar Banda Cazante O podemos darle Doble guante Banda A Velvet Agregamos Le agregamos Por ejemplo A Atro, banda Quitamos a Natylus Y agregamos A Velvet Quitamos a Natylus Por Aatrox Y dejamos también A Velvet Y como casi Velvet No va a tener Ítem Va a tener un poquito Complicado La verdad, banda Solo un poquito Complicado Nada más Las curaciones De Velvet Velved Se cura Algo Pero igual Fueron Las siguientes Curaciones Ya que Como digo Nos aguantó Algo Aatrox No creo Que me dé Problemas Aparte De ganar Mucho daño Por el tema Del Báculo Del Arcángel Que hace que gane Más AP Lo cual Está absurdo Nos viene Perfecto Llevarnos El de este Emblema De Aguasturbias Si no me la Quita Me lo llevo Yo Porque con Este aumento De Aguasturbia Podemos forzar Bandas Churimas Por eso Me lo llevo Aunque no creo Que nadie Este jugando Aguasturbias Nadie lo está jugando Vendamos Nathilus Ahora Que se me dan Velvet Al 2 Dejemos esto Si de momento Donde dije Estoy en ti Confío Quiero que me den Banda Cazante Es que sin Cazante Estamos muy Débil Y no creo Que sobrevivamos Estas dos rondas Pero con la Pura fe Banda Habrá que Medio Lograrlo Y digo Medio Que también Lo tenemos Muy complicado Igual Lo bueno De todo Es que Las fichas Van a aguantar Algo Y me Quita Azir Banda Que complicado Esta banda Banda No está quitando Azir Velvet Hace lo que puede Banda Pero Velvet Solo No hace milagros A ver Lo bueno Es que Mis fichas Se farmean Algunos enemigos Nos farmeó Banda A ver Seguimos vivos Pero hay que Buscar Como les digo Hay que ser Hiper Banda Por Atrox Ya ni se diga Banda Hay que ser Hiper Banda Por Atrox Hechicero No está mal Gracias Juego Cazante No está mal Vamos a cambiarlo De momento Por Nathilus No Perdería Colosos Puedo cambiar A lo mejor Por Talía Agregamos Línea frontal Gracias Juego Vamos a dejarle Banda Esto de momento En En Como se llama En Atrox Vamos a darle Esto Vamos a darle Verdugo Gigante Banda Dejamos Esto así De momento Igual Deberíamos Tener Ahora si Banda Ya mejor Línea frontal No una línea Frontal Banda Perfecta Pero al menos Mejor Banda Y Atrox Va a seguir Pegando Como puede Lo cual No está Nada mal Banda Incluso Perfecto Banda Con lo que Pega Aatrox No hay que Preocuparse Si se Farmean Aatrox Creo que Igual Aatrox Puede Volver A respawnear Banda Igual A lo mejor No hace Tiempo Banda Sacándonos Un emblema De Churimas Y Gen Creo que Va a ser Gen Banda Lo que Vamos a Agregar Tenemos A velvet Podemos Agregarla También Banda Velvet Pero En el momento Voy a Conferir En Gen Banda Para el Tema De Bastión Y Tenemos Invocadores Con Casio También Buscar Banda Chen Dos Estrellas Si Nos dan Un emblema Banda De Churimas Podemos Agregar También A Esta Señorita Banda A Velvet Al Betabel Gracias Juego Empezamos A Rolear Banda Por Algo Dos Estrellas Aunque Sea Pues Ya Salgo Banda Aunque Sea Nasus De 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 Banda A Casante De Momento Vamos A ver Que Nos Da Esto Banda Voy Buscar Esto Para Que Se Reforje Y Me De Otro Item Banda De Momento A ver Mis Fichas Ahí La Llevan Lo Bueno Es Que Nasus Aguantó Banda Mientras Nasus Aguante Ya Pegamos Para que Nasus Va Tanquear Algo Aparte Viene Atrox Banda En Lo Que Viene Atrox X De Muchas gracias A todos Que me vieron En este Vídeo No 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 Vienen Como Nos Vienen Nos vemos Nos vemos Nos vemos